Los medios oficialistas de prensa se hacen eco de un donativo procedente de China. 68 toneladas de arroz arribaron a Cuba para intentar ayudar al régimen comunista a palear el agravamiento de la crisis alimentaria que padece la población. Las siete libras de arroz no alcanzan para el mes y ya no te las dan ya, te las dan lo mismo el día 5 que el día 20, que el día 25, te dan dos o tres libras. La improductividad del Estado Partido hace que el régimen castrista tenga que importar más del 80% de los alimentos que consume la población. Prácticamente el 100% de la canasta familiar nomada es importado. El desfenestrado ministro de Economía y Planificación reconocía la gravedad del problema, la necesidad de importar, pero destacaba que no cuentan con las divisas para ello. ¿Por qué unos han de ser miseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Desde su llegada al poder, Fidel Castro lanzó una cruzada contra el sistema capitalista y el orden monetario internacional. En octubre de 1979, durante la 31ª sesión plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, Castro decía que la deuda externa tenía que ser abolida. Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa son insoportables y no tienen solución. Deben ser canceladas. Cuba organizó en 1985 un foro latinoamericano y caribeño, bajo el eslogan que la deuda externa era impagable. Me culpan a mí de decir que la deuda es impagable. Bien, la culpa hay que echársela a Pitágoras. La Habana dejó de cumplir sus compromisos financieros. Incluso el propio gobernante en un momento se japtaba de ello. Borrar de la memoria es una excelente frase, un excelente sinónimo de lo que queremos decir. Archivar, excelente también. Así que pueden escoger lo que más les guste y si ninguno les gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es no pagar. Tras el desmoronamiento del bloque socialista, se eliminaron los subsidios a la mayor de las Antillas. Cuba entraba en el tristemente célebre periodo especial y la financiación se hacía cada día más difícil. La morosidad del régimen comunista es una constante. Gobiernos e instituciones le han condonado los adeudos o flexibilizado sus cuotas. La Habana, culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano de su debacle. El pasado mes, Blomberg publicó bajo el título La Cuba comunista está al borde del colapso, un análisis económico de la realidad existente en la isla. Si bien el texto afirma que el embargo es un anacronismo de la Guerra Fría y que debería haberse levantado, destaca que este no es el responsable de la escasez de alimentos, que desde 2001 Cuba ha podido importar alimentos y otros productos agrícolas de Estados Unidos por una suma superior a los 7 mil millones de dólares. Pero para ello, debido a su negro historial financiero, Cuba debe pagar al contado y por adelantado. Luis Guardia, Martín Noticias.